No quiero mami, ni puedo Me parte el alma al ver que se caiga pa' de seguir junto a mí Temo decírselo todo, temo herir hasta el alma Porque el amor cuando acaba, no necesita palabra Temo decírselo todo, temo que pierda la calma No quiero ver su mirada, llena de miel por el odio ¡Anda! ¡No insisto! Temo decírselo todo, temo que pierda la calma Ella me será dormida, ella procura fingir Temo decírselo todo, temo que pierda la calma Yo soy su hombre y ella reclama Que no le quiera cumplir Temo decírselo todo, temo que pierda la calma Mira que es tarde, ya no me insistas No me provoques así ¿Qué quieres de mí? Si el tiempo ya me ha olvidado lo que ayer sentí Imposible regresar al pasado Como un muñeco de papel Me maltrataba si mi piel te ha olvidado Solo esperaba amor Solo esperaba amor de ti Y todo lo perdí Esperando Muñeco de papel Muñeco de papel El perdedor del juego aquel Pero mi corazón te ha olvidado Oye mami Aquí estoy Como siempre Solo esperaba amor Solo esperaba amor de ti Y ahora tú quieres volver De ti no quiero Que me vas a ver Como un papel El perdedor del juego aquel Cuando yo te amaba Tú te despreciabas Ya todo acabó Solo esperaba amor Solo esperaba amor de ti Es la historia de un amor Que solo yo te pude dar Mujer El perdedor del juego aquel Como un muñeco Como un muñeco Como un muñeco Como un muñeco de papel Si me das a elegir Entre tu y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Ay si me das a elegir Entre tu y la gloria Para que abri la historia de mi Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Enamorado Te quiero Te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñando tus ojos Besarte en los labios Sentirte en tus corazones Y ser muy feliz Ay Me enamorado Te quiero Te quiero Solo deseo Estar a tu lado Estar, 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 estar Estar a tu lado Mira negra, linda Lo que yo más quiero Porque estando contigo Me poco contigo Y yo te quiero A ti Te quiero A ti Te quiero A mi mamá Enamorado Te voy a enamorado Te quiero Te quiero Que le voy a hacer Solo deseo Estar a tu lado Tú Para mí Porque me vía Yo para ti Tú para mí Yo para ti Por toda la vida Yo quiero Tenerte pegadita a mí Enamorado Te quiero Te quiero Te quiero Yo te quiero Tener Solo deseo Claro chica Estar a tu lado Anda Que arriba Sabanito Javi Un grande de condesa Te quiere estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que te pueda perdonar No, 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 no No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro Y me dan ganas De arrancarte el corazón Lo has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también me rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No, no sé qué vas a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Ay, que loco estoy Solo por ti Bueno, cantar conmigo ahí todo el mundo Dice Loco Me estoy volviendo loco Por tu amor Mujer ingrata Más que un loco Quedo yo Loco Me estoy volviendo loco Dame, 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 dame Un beso de tu boca Para aliviar mi dolor Bueno, amigo mío Échelo más Para calmar mi pena solamente Para dar las doce Y no para de nevar Ven conmigo al fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería más Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera Noche buena en soledad Ciérrame la pena, amigo Cierra y quiero Esta noche quiero brandy Para entrar en calor Que el invierno está reciendo Y yo siento frío Esta noche quiero brandy Que se apague mi dolor Porque siento fuego en mí Un dragón más Para vivir ¡Ana! Sí, amigo, sí Calma, mi pena Que se apague mi dolor Un dragón más Para vivir Esa noche quiero brandy Que yo siento fuego en mí Que se apague mi dolor Un dragón más Para vivir Pero bajo su vientre Nuestro niño Se durmió Con una paloma Sí, señor, sí Que se apague mi dolor Un dragón más Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para mamá Bueno, y así pasó Toda una vida, mamá Con una vida, mamá Para vivir Splos Más del